Hay dos recursos importantes y necesarios para la investigación y evaluación de un accidente de camión. Estos son los expertos de mantenimiento de camiones y choferes de camiones. Y los reconstructores de la escena del accidente. Las guías que gobierna la industria del transporte son diferentes a las leyes que otros conductores deben seguir. Existen reglas que determinan el número de horas que los camioneros pueden estar detrás de un volante. Nosotros sabemos analizar de cerca los registros de horarios y los registros médicos de un conductor con el fin de determinar si se falló en cumplir con una regla en particular. Tal vez la empresa de camiones utilizó presión económica sobre el conductor, por lo cual el conductor falló en cumplir con cierta regla y para que fuera a alta velocidad. Tendrá que averiguar si esto fue lo que sucedió. Por supuesto, el propósito de toda investigación es llegar a la causa del accidente. Las causas más comunes no se limitan al cansancio de un conductor. Nuestra investigación puede revelar que el accidente no fue causado por un conductor en absoluto, sino fue a causa de un error de falta de mantenimiento cometido por una empresa de transporte que no siguió al piel de la letra un sistema de mantenimiento. Llámenos si tiene alguna pregunta. Gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal!